Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. Y podamos disfrutar ya estos 60 minutos con Donato Espinosa. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. Querido Donato, vamos a retroceder un poquito hasta tu infancia. Queremos saber cómo describes tú tu infancia, Donato. Bueno, ha sido, yo creo que desde el inicio, Oscar siempre tiene un carácter muy tranquilo, muy suave. Y pues en la escuela empezamos poco a poco a tener un gusto muy particular por este instrumento. Y aprovechamos, yo aprovechamos los recreos, las salidas y los momentos así de que teníamos horas libres, digamos, para agarrar y hacer grupos en el colegio y empezar a tocar, a tocar. Yo vivía en la avenida Bush, de aquí de la ciudad de La Paz, a la altura de la calle Haití. Y yo he estudiado en el colegio Hugo Dávila, soy Dávilaista de corazón. Sí, entonces yo bajaba toda la, con mi bulto que llevábamos antes, que era un bulto de cuero, ¿no? Entonces bajábamos toda la, toda la jardinera de la avenida Bush hasta la Carrasco, tocando, ensayando. Entonces venía todo el tiempo con mi charanguito, ¿no? Claro. Entonces cuando agarré el charango y ya. ¿Desde qué edad? Más o menos desde mis nueve, diez años empezamos. ¿Y por qué el gusto del charango y no otro instrumento? Te cuento un poquito y rapidito. Lo que pasa es que nosotros, yo soy potosino, he nacido en la ciudad de Potosí. A muy temprana edad me vine aquí a la ciudad de La Paz y me vine con mi mamá. Mi mami agarró sus cosas, sus maletas y sus, toda su historia de vida y nos venimos aquí a La Paz. Pero antes de venirnos se compró un charanguito muy rústico, así pequeñito, de Quirquín, yo me acuerdo. Y de un campesinito en el mercado artesanal de Potosí. Y la agarró, yo me acuerdo porque fuimos conmigo a comprar. Ahora, agarró y lo envolví en un abuelito hermoso, lo trajo aquí a La Paz para colgarlo en la pared. Lo tenía colgado en la pared porque ese era su nexo con su tradición, con su cultura. Mi mamá es muy crendona de ese tipo de música. Entonces, de eso se lanzó y pues era eso, ¿no? Colgado ahí. Y nadie se imaginaba que ese charanguito iba a ser el compañero de toda mi vida, ¿verdad? Ah, mira, qué lindo, qué emocionante. Por eso que escojo el charango, digamos. ¿Y recuerdas cuál fue la primera canción que tocaste? Y así, después de haber, pues me imagino, practicado varias veces hasta poder decir, perfecto, esta es la canción. Sí, te la voy a tocar un poquitito. A ver, claro, adelante. Tal vez la conoces. Y es una canción, bueno, eran dos canciones principalmente por la cual en mi colegio me buscaban. Porque las horas cívicas, no había horas cívicas sin el Don Alspinoza. Ah, qué lindo, qué bien, mira. Entonces yo tocaba en las horas cívicas. Mis profesores me decían, ya, te voy a invitar a una salteña con sus refrescos y me tocas en la hora cívica. Yo, obviamente, por doble razón. ¡Feliz! Naranjita ahí. Ah, no te vas a conocer. Sí, pues otro que tocábamos. Qué lindo, qué emocionante. Ojos azules, naranjita ahí, dos palomitas. Esos temas que eran tan icónicos, ¿no? Los temas icónicos, pero qué lindo, qué bien, ¿verdad? Y me imagino que eras, pues, en la materia de música el preferido de los profesores. Sí, siempre tenía siete. La calificación máxima era siete. En música, sí. ¿Qué materia no te gustaba? La más complicadita, digamos, era química, de pronto. Ya. Ante la matemática me gustaba, física no tenía problema. Pero sí, química, sí, es natural, pese a que tenía una hermosa profesora de colegio. Pero sí, éramos un poquito vagos en esa materia. Pero después, yo nunca tuve problemas así de aplazos, nada más bien. Entonces, me preocupaba mucho de estudiar. Y era muy, 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 desde muy pequeño, siempre ligado a la arte, a la cultura. Si no era como hincharango, o me escogían para bailar, digamos. Me acuerdo, mi primer baile en colegio era de Cayabaya. Ya, ya, mira. Cayabaya es el del paraguas, ¿no es cierto? Entonces, me disfracé de Cayabaya y con mi paraguas a bailar. Qué genial, qué bonito. Siempre estábamos, sí, sí, a mí me gustaba, la verdad. Ahora debíamos bailar todos Cayabaya con esta lluvia que hay aquí en La Paz, pero la pasé muy bien. ¿A los cuántos años decidiste irte a la República de Argentina? Lo que pasa es que en el 84, nosotros fuimos por primera vez al primer festival del charango, en Ayquile. Entonces, creo que te cuento eso porque es un preámbulo para decidir muchas cosas de mi vida. Claro. Nosotros ganamos el primer charango de oro del Festival Internacional de Ayquile. Nos trajimos, era un potosino que participaba por La Paz en Cochabamba. Ah, ya, mira. Entonces, nos trajimos el charango de oro y un charango que nos regalaron. Ayquile y para La Paz, o sea, representante de La Paz. Y creo que ahí fue un momento muy, muy importante para mi vida, para poder escoger, ¿no? Yo me entré a la universidad, terminé en el colegio, entré a la universidad, estudiaba música, estudiaba, bueno, informática, por supuesto, porque para eso entré. Estudiaba después informática en otras instituciones más. Y, pero paralelamente a mi estudio por la música fue muy importante. Una vez que había terminado, no terminado completamente, pero ya había cursado muchos, muchos, tanto en la Escuela Nacional Folclore como en el Conservatorio. Tenía que decidir más, estaba ávido de aprender muchas cosas más. Entonces, escogimos Argentina. Yo, por referencia, tenía de que en Argentina había muchas escuelas de música. Claro, ¿no? De música popular, sobre todo de música no precisamente clásica, porque el conservatorio hasta esa época era clásico, ¿no? Éramos Buda Schubert, Beethoven, ¿no? Y Mozart, ¿no? Y tenemos que darle un lugar mucho más exclusivo al charango. Pese a que, gracias a eso, también hacíamos música clásica con el charango, ¿no? Sin embargo, ahí escogimos irnos a Argentina. Nos vimos, yo fui con mi mochila, mi charango y mi disco, mi primer disco que había sacado aquí en Bolivia. ¿A los cuántos años era eso? Eso sería a los 17, 17 años. ¿Y qué te dijeron tus padres cuando tomaste esa decisión? Mi mamá, que estaba muy contenta, te voy a decir honesto, Oscar, mi mamá ha sido la primera que me ha apoyado muy bien, desinteresadamente. Yo sé muchas historias, ¿no? De los chicos que se dedican a la música, los papás a veces se ponen un poco adversos porque... ¿Cierto? Sí, o sea, nos vinculan mucho, digamos, con... Con la bohemia de la noche, ¿no? Con la bohemia de la noche, ¿no? Con la bohemia de la noche, ¿no? Claro. Pero depende de uno, yo creo que depende mucho de uno de poder manejar. ¿Cuáles son los objetivos claros, no? Porque, y no, y además que, si bien ahora el gobierno nacional ha garantizado o les ha dado un poquito más de importancia a los artistas, sobre todo a los músicos, hace muchos años atrás era, pues, decir músico era como no tener ninguna profesión. Sí, exactamente. ¿Te costó soltar raíces? No, 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 porque yo quería conocer mucho, ya quería conocer más países. Yo había ido el 85, una vez que ganamos con el premio, fuimos invitados a Cosquín. Cosquín. Uy, festival de Cosquín, claro. A Córdoba. Entonces ya vi Argentina de una manera, porque era un primer viaje que había salido del país. Entonces fuimos con una delegación de todo Bolivia. Estaba Manuel Morroy, estaba Viento Sur, estaba Julio César Paredes, y Margot Tobar, que más. Y así, ya éramos toda una pesada de músicos. Claro. Y, pues, de allá me dicen, pues, ¿quién va a pedir la delegación de Bolivia en el escenario? Porque en un escenario muy grande, grande, muy fuerte. Entonces dicen, no, que entre Charango con el Donato solito. Ah, y pues todos dijeron, sí, sí, que entre solito. Y toqué ahí en Córdoba. Entonces ya empecé a manejar un poquito el criterio, digamos, de dónde lanzarme yo a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Y por eso escogí Argentina. Bueno, como todo músico irreverente le dio vida electrónica al Charango, ¿cómo fue recibida esa idea, estimado Donato? El 84 también fue, porque yo había ido a Europa varias veces. Y, pues, yo había visto, sobre todo en Alemania, varios instrumentos pequeños, como la mandolina, instrumentos muy tradicionales de Europa. Ya con un micrófono incorporado, o sea, tenía ya pastillas, tenía un montón de elementos tecnológicos. Y yo decía, puchi, ¿por qué? Y aquí no, absolutamente. Súper rústico, tradicional el instrumento como tal, ¿no? Totalmente, totalmente. Que es una belleza, efectivamente. No, no vamos a negar, por supuesto. Pero yo estaba acostumbrado a tocar siempre con una banda atrás. Entonces, tenía mi bajista, baterista, flauta traversa, teclados o guitarras. Entonces, mi charanguito era muy complicado poderlo amplificar. Entonces, como un micrófono como este, tenía que meter mi micrófono para que más o menos tengamos la misma sonoridad. Y no escuchaba mucho mi micrófono, mi charango, porque había coplas. Era un problema. Entonces, dije, en Alemania, ¿y por qué en Bolivia no podemos tener un charango electroacústico? Entonces, me compré un micrófono incorporado, un micrófono de contacto que se llama allá. Entonces, me traje eso junto a Juan Achá, que es uno de los luthiers, muy, muy famosos. Se llama, es muy bueno. Hicimos el primer charango electroacústico. ¡Ay, qué lindo! Y el 84 lo presentamos en el festival. ¿Y qué tal funcionó? Funcionó muy bien. En el 84 presentamos eso a nivel nacional, en el mundial, tal vez, porque no había, todavía está eso por canal. Claro. Y la presentamos en un festival de puro charanguista, hermano. Todos los maestros, Cabur, Centellas, Edina Villa, Celestino Campos, estaba Alejandro Cámara de Cochabamba, de todo, de todo. Willy Loredo. Me imagino que era, pues, así, algo innovador. Y cuando entré yo, me enchufé, pues, ¡taf! a la amplificación, directamente, todos quedaron así. ¿Qué es esto? A mí me presté de mi amigo Carlos Daza dos efectos, un delay, un short, así, para darle otro sonido. No sabes. Causa una polémica, pero absoluta. Todos decían, pero ¿por qué está haciendo eso? ¿Qué tiene, no? Y después de mí entraba otro charanguista famoso, que es un Alejandro Cámara. Ah, me destrozó el mano. O sea, me dijo, no, yo no necesito esas cosas para tocar mi charanguita. Y tocó. Era un concepto de charanguista, tal vez no necesitaba, pero yo quería presentar algo diferente, algo nuevo. Es que así se va dando y así se va desarrollando las cosas en la vida. No podemos cegarnos a la tecnología, Oscar, porque yo creo que la tecnología avanza mucho más rápido que nosotros. Claro. Entonces, en un apoyarnos y tener la comodidad de sonar bien en un escenario, empezamos a colocar. Claro. Bueno, en ese marco que tú estás diciendo que ibas desarrollando este instrumento, ¿qué piensas de la música fusión? A mí la fusión ha sido uno de los primeros, digamos, géneros o formas de poder interpretar el charanguí, mezclar con otros géneros, mezclar formas musicales, instrumentos también, porque casi eran los primeros charanguistas que tenían mi banda atrás. Eso es una banda que hemos tocado hace muchos años atrás, desde el ochenta y tantos, siempre con banda, ¿no? Siempre con fuerte equipo atrás, teclados, inclusive violines, celos, ¿no? Hemos experimentado de todo y creo que la fusión es para mí sí muy importante. Por eso también me fui a Argentina a estudiar, porque aprendí bastante jazz, aprendí bastante música y estudié. Y la experiencia de otros también que ya han ido desarrollando, ¿no? Que es muy importante. Te voy a pedir que prestes mucha atención al monitor, porque vamos a ver un video de tu participación, también uno de los grupos más importantes que tiene nuestro país. Adelante. Rosa de primavera, abierta a la luz, la que acaricia y besa tu juventud. Las melodías, además la canción, ¿no? Con el maestro Gerardo Arias de Sabia Andina. Cuéntanos cómo fue incursionar y ser parte también de esta agrupación folclórica muy importante en Bolivia. Tengo entendido que los rechazaste la primera vez, ¿cierto? Sí. A ver, cuéntanos, Donato. Justo, vamos cronológicamente todo esto. Entonces, cuando decidí ir a Argentina a estudiar, viene la invitación inicial de Sabia Andina. Entonces, yo puse mi balanza, ¿qué hago? ¿Sigo estudiando o me voy con Sabia Andina? Entonces, preferí estudiar más, quería aprender más. Entonces, y a la vuelta, doy la casualidad de que igual se encontraron un tipo de sincharanguista y me enchufé a Sabia Andina. 16 años, hermano. ¡Qué lindo! En Sabia Andina hemos viajado mucho, hemos participado en tantos conciertos, giras, y realmente un agradecimiento y un saludo muy cordial para cada uno de ellos, un cariño muy enorme. ¡Qué largo, ¿no? Hemos entrado como hemos salido bien, no ha habido ningún lío para salir, porque yo había decidido darle más prioridad, digamos, a la productora, a la cual estamos dirigiendo, digamos. Entonces, por eso que no, que preferí dejar el grupo para que ellos sigan y pues, y siempre los vengo a ver cuando están aquí en la Ciudad de La Paz o los percibo alguna vez cuando están, que están cerca mío, ¿no? Siempre. Este video que estamos viendo ha sido en tu estudio que grabaron. Sí, sí, sí. ¡Qué lindo estudio! Nos reunimos una vez y Gerardo siempre estaba conmigo en las entrevistas, en todo, en todo lo que hacíamos en cuanto a publicidad y ahí grabamos este temita e hicimos una nota bonita y salió este tema. ¿Crees que hay una nueva cuna de jóvenes charanguistas? Muy importante, muy importante, y eso tenemos que reconocer. Yo estaba tocando estos días, la anterior semana, o no, un poquito más antes, al 6 de abril en el Festival Internacional del Charango. Y he tenido la oportunidad de escuchar chicos muy talentosos. Sí, sí, sí. Y una de ellas es mi hija también, ¿no? Lucilizumi. Es tu hija, no sabía, mira. Y ella... He hecho muchas entrevistas y también estaba pensando traerla al programa. No, sin duda creo que estás dejando. Entonces, mira, no sabíamos esto, por lo menos yo desconocía, pero el trabajo que está haciendo tu hijita y la trayectoria que está ya encaminada, pues, deja el legado tuyo, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que tenemos que pensar en dejar algo. Potosinas, igual es ella, ¿no? No, ella no. Ella ha nacido aquí en la Ciudad de La Paz. Bueno, los papás somos potosinos, pero ella ha nacido aquí en La Paz y ahora radica en Cochabamba. Está tocando muy bien. Yo, la verdad, yo me siento muy orgulloso. Para las nuevas generaciones, yo creo que, si dicen el nombre de tu hija, obviamente, se nos lleva a ese... Exacto. Claro, ¿no? Y hablando otro lenguaje de música, distopera, como ella soy. Igual ha hecho ya fusión también un poquito con otros artistas, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lindo. Ha hecho muchas cosas interesantes. Yo grabé su primer disco. Ah, qué bien. Yo le grabé su primer disco porque yo creo que merecía todo el apoyo y merece todo el apoyo, ¿no? Entonces, estamos ahí. ¿Y también compones tú? Sí, sí, hemos hecho mucha, mucha. Más aún, el primer festival de Charango, de Aiquile, gané con una composición mía. Ah, qué lindo. Entonces, empezamos a componer y a componer y ya. Sí, este disco, es 90% de composiciones mías. Qué lindo. Los anteriores discos también que hemos hecho eran igual, casi todos temas míos. Un poco de recopilación, pero sí, nos gusta componer. ¿En qué te inspiras? Yo soy muy paisajista, Oscar. No, no. Sí. Bueno, alguna vez que necesitaba componer algo, algo para mostrar o para llevar o para mandar fuera del país, lo que hacía era escaparme al lago, al lago de Titicaca. Fuente de inspiración, ¿no? Para todo artista, yo creo. Con un japonés que se llama Takamasa Segi, que es un japonés jampoñista muy bueno. Hicimos una producción interesante porque él se inspiraba, él vino a Bolivia, él se inspiraba en Uyuni. ¿Allá? Se encerraba, él se metía al salar y ahí hizo su disco. Hizo los temas para su disco, para el disco que habíamos compartido. Entonces, yo dije, no, yo me voy al lago. Entonces, él en Uyuni, yo en el lago. Y el disco se llamaba Sal y Agua. Qué lindo. Un disco de zampoña y charaña. Antes de irnos a la primera pausa de nuestro programa referente, querido Donato, para un compositor es difícil preguntarle y decirle cuál es tu canción favorita. ¿Nos puedes tocar alguito de una de las que más, digamos, sea que te llene la alma cada que la vuelves a tocar en tu charango? Composición tuya, por favor. Claro que sí. Esa es una cueca que me hemos hecho hace mucho tiempo, fuera del país, porque realmente me sentía muy lejos de mi tierra. Yo soy muy amante de mi tierra, de mis tradiciones, de mi cultura. ¿Qué se llama? Lejos de ti. Lejos de ti. Y con este tema nos vamos a una pausa. Está con nosotros Donato Espinosa. ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? Vamos Adelante Mauricio Dávila desde Santa Cruz Gracias a Santa Cruz Que cada sábado no se pierda el programa Dice, ¿cree en la teoría que el charango es como una bella dama? Sí Yo creo que es muy, ¿cómo te puedo decir? Muy personal esto, ¿no? Porque yo, este charango, para mí es un maestro Es un maestro, es un hombre fuerte, ¿no? En cambio, seguro que para Luciel es una linda mujer, digamos Está identificado con el carácter de uno Lo que pasa es que con los años los instrumentos van tomando personalidad de uno Y para mí es el maestro, o sea, yo siempre lo llamo maestro Sin duda, muy bien A ver, ¿qué género musical te apasiona? Johnny Aliaga Los géneros, uno de los géneros que me gusta mucho es la cueca y el taquirari Son, que son obviamente de ambas, de varias regiones de Bolivia Pero son del oriente y del occidente La cueca obviamente me encanta Y el taquirari, que de hecho yo, mis primeras composiciones son también taquiraris Entonces me encantan esos ritmos Y obviamente todo tipo de música Donde voy me gusta tocar la música en el lugar Digamos, si estoy en Alemania, no sé, en cualquier parte Siempre buscas algún tema Sí, y trato de integrarme un poco al ambiente Qué lindo, muy bien A ver, Adriana Pérez de Cochabamba Te mando un gran saludo Dice que es fan tuya Dice, ¿cómo fue tu primer beso, Donato? ¿Te acuerdas o no te acuerdas, Donato? Sí, me acuerdo Debía tener tal vez 12 años o 13 años Ah, mira, jovencito Muy tempranillo, ¿no? Sí, 13 años Sí, sí Y era una fiesta de, bueno, del colegio Alguien cumplía, creo que años Y fuimos a la fiesta que era muy cerquita de mi casa Entonces por eso me dejaron ir Porque tampoco, antes no era como ahora Claro No, antes la teníamos todo Y la chica con la que bailaba era una chica chilena Hermosa, chica muy linda Y ella me agarró, ella me agarró Yo voy a ser honesto Y me dio el primer beso Ah, mira Guau, guau Ella Eso no me olvido A ver Josefina Liaga dice ¿Alguna vez has roto el corazón a alguien? Sincero Si no, un salud Yo creo que salud, ¿no? Salud, hermano, querido ¿Eres enamoradizo? Sí, sí, sí Mucho Salud El problema es que el corazón de los artistas Y eso creo que es un referente Somos muy sensibles 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 al cariño El sensibles al corazón Y hasta llorones si quieres Pero tenemos la sensibilidad a flor de piel Y eso hace que nos atraen la otra sensibilidad que de pronto se acerca a ti Nosotros somos enamoradizos Sí, de ley Qué bien, qué bien Bueno, y es bueno eso Porque el hecho de ser varón también hace que seamos sensibles Que nos emocionemos también Y vivremos en esa misma sintonía Exactamente Qué bien, qué bien A ver, te voy a hacer otra pregunta Nuestra producción ahí está feliz, les cuento Porque me dicen que están ahí mucha gente y sobre todo señoritas escribiendo ¿Alguna vez has usado tu fama para obtener algo gratis? ¿Y qué fue? Dice A ver, Donato La verdad que no No, no, no O sea, para mí hacer música, hacer arte, hermano Para mí es un placer Es una terapia Entonces difícilmente podría buscar un interés, digamos De conseguir algo a partir de eso No, ni chiquitito, ni algo así Como que no hacer fila Ah, no, ese café con leche que me invitaron con salteñas, digamos, en el colegio Lo toqué porque quería tocar Pero me vino bien para mí, me recreo, hermano Mira aquí, José Alberto Rivero, desde Santa Cruz Dice, dice que el charango es como la mujer ¿Tú alguna vez has perdido alguna mujer o algún charango, algún instrumento? Uy, no, 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 no He roto una vez, de muy pequeño Agarré, iba a tocar en Navidad Unos villancicos Y no sé por qué, era muy pequeño, de charango Unos 14 años más o menos Ya tocaba Y me puse un ponchito de lana Y lamentablemente cuando estaba por tocar Agarré el charango Jalé con la lana de mi charango Y lo rompí Lo rompí Antes de tocar Era un dolor en el alma Uy, qué pena Era un lindo charango grandote Pero eso sí Un salud, por favor Un salud Claro Gracias, hermano Por el trabajo También que has desarrollado en la música Y sobre todo Revalorizando lo que son nuestros instrumentos nativos De nuestra hermosa y amada Bolivia ¿Cómo crees que te consideran tus amigos? Es una pregunta que han hecho varios Las vamos a juntar Porque varios Que nos escriben en las redes sociales Más o menos Era esa línea ¿No? ¿Cómo crees que te describen tus amigos? Primero hay mucho respeto con los amigos Siempre es el respeto De la musicalidad Digamos que tenemos Y creo que siempre he tenido Buenos amigos Sí Nunca he tenido problemas con los amigos Los amigos me consideran Creo No sé No sé si hablar de mí precisamente Pero buena persona No soy peleonero No soy bochinchero No me gusta Claro, tranquilo Sí, muy tranquilo Muy tranquilo Paola Ledesma Desde la Ciudad del Alto Gracias a la Ciudad del Alto Manda un gran saludo a nuestro programa Dice que lo ve todos los sábados Gracias, querida Paola Ledesma Pregunta Dice Si tuvieras que llevarte algo a la tumba ¿Qué te llevarías? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? Sí, sí, sí Con la vulnerabilidad que tenemos ahora Con el COVID y con todo esto Yo creo que más que uno Piensa en esa posibilidad de irnos de esta tierra Sin embargo, yo creo que como recuerdo me llevaría No, más bien Lo que me llevaría a la tumba Serían los recuerdos lindos que hemos vivido Con la música Con el charango Con la familia Yo creo que ¿Tus presentaciones? Las presentaciones, los conciertos, las giras Creo que eso lo llevas en el corazón Y yo le dije a mi hija alguna vez Sí, el día que me voy a O sea, y bien, bien, ¿no? Con la cabeza Media torcida Porque cuando me muera Me van a enterrar con mis charangos O me van a cremar con mis charangos Yo quiero que mis charangos se vayan conmigo Claro No, mi hija me decía No, no, pero eso va a valer Una palabra No, pero no, yo quiero que Sergio Pérez De la ciudad de Cochabamba Pregunta A ver Te voy a dar tu tiempito Para que puedas Para que puedas escoger muy bien Whisky O una chicha Cochabambina ¿Cuál prefiere Donato? Wow Si en Cochabambina me pregunte Es bien complicado Pero yo creo que sí O sea No soy mucho de beber chicha, digamos Pero me gusta compartir Me gusta compartir la chicha Pero al final Termino con el whisky Seguro Ah, qué lindo Qué lindo, ¿no? Carola Castillo De la ciudad de La Paz Dice Eres un extraordinario músico Nos representas Me encanta escuchar tu trabajo Soy una fan tuya Quería saber Si no es molestia ¿Qué te pasó en tus manos? Ah, ya Sí Yo no tengo problemas ¿Sí? Si no te molesta No, no, para nada Para nada, por favor Los fans también quieren conocer Un poquito más personal, ¿no? Para dar A veces es charla, ¿no? Te cuento que Donato En la tele dijo eso, ¿no? O se tejen igual historias Alrededor de ustedes Los artistas Sí, es bien fácil Crear historias De todo esto Ensayaba mucho delicio Y el papá lo pegaba Y pasó eso, no sé O tanto tocarse Agastarlo No, no, no No, no Bueno, a veces Me viene bien Porque decimos Nos vemos a las dos y media Y todos me vienen Dos y media No, dos y media Ah No, si prefieres Ir a un saludo No, no, no Tranquilo ¿Sabes qué pasa? Que cuando Nos vinimos aquí a La Paz Ya vivimos aquí en La Paz Entré a colegio Empiezan los años De educación primaria Y nos fuimos de vacación Con mi mamá a Potosí Como siempre acostumbramos Y yo fui a visitar un tío Un tío que tenía esa temporada Muchas cerdas Y llevaba agua al cerro de Potosí Al cerro rico de Potosí Y ya fuimos a visitar Y yo Como se dice allá El término Uruguete El que agarra todo lo que ve Uruguete El chico, ¿no? Entonces había agarrado En una cajita Había una Yo En mis bolsillos Siempre había baterías Foquitos Motorcitos Siempre estaba muy ligado A la electrónica Entonces En todo eso Encontré una Una tapita De bolígrafo Parecía una tapa De bolígrafo De aluminio Pero yo no sabía Había sido un fulminante De dinamita Uy Entonces que hice contacto Con una batería De nueve voltios Que era muy fácil Los dos Hice una chispita Y explotó todo Y por eso me dicen Cuando Cuando Te has venido a La Paz ¿Qué has dejado en Potosí? ¿Qué has dejado muchas cosas? Sí, mis dedos Esos se han quedado En Potosí Ay, donato Bueno Qué bien que lo tomes De esa adera, ¿no? Pero también Para los niños Que nos escuchan En televisión Que nos ven también Es muy importante, ¿no? A veces tener mucho cuidado Somos traviesitos Pero a veces suceden cosas Que son irreparables, ¿no? Pero eso no te limitó A que tú seas El gran charanguista que eres No, más bien Fue un reto, Oscar Yo creo que para mí Fue un reto muy importante Porque yo dije No, o sea No puedo no tocar Quiero tocar Y mucha gente me decía O me reconocía O me veía recién Cuando me daba la mano Me daba la mano Y obviamente Sentía raro Y decía Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tus dedos? Porque cuando tocaba No tocaba No tocaba Tocaba rápido Entonces no se notaba Para nada Me imagina Entre los amigos Muchas bromas Que tú también Ya las has No, completamente Pero ¿sabes qué? Oscar, puntualizando Nunca ha sido un pretexto Mis dedos Para hacer las cosas Yo jamás He tomado como un pretexto Y eso la gente sabe Para mí más bien Ha sido un reto De hacer las cosas Por lo que quiero hacer Por arriba de lo normal Excelente El trabajo que tú realizas Camila Carrillo Dice Tu debilidad ¿Son las mujeres O el charango De La Paz? Saludos Camila Qué buena pregunta Mi debilidad Es el charango Sí, sí El charanguito Yo veo un charango Donde voy Uy, me chorreo Sin dejar Tener nada de mujeres Tampoco No voy a ser ¿Estás casado? No ¿En pareja? Sí Un saludo por favor Esa ha sido tu pregunta Muy calificada Un saludo Un saludo por favor Que no lo maten en casa Por favor Adorate ahí La enamorada No, no Estoy en realidad No estoy comprometido con nadie Estoy honesto Comprometido Comprometido Pero Sí Estoy divorciado Hace tiempo Pero me siento bien Como estoy Te soy honesto Yo creo que Voy a llamar a ver Que por bien no venga Decimos nosotros Y Más ubicado Y pensando más En el charango Porque Por la productora Hemos hecho Mucho material para todos Menos para mí Ahora me estoy dedicando A Donato Espinosa Por favor Donato Nos vamos a la pausa Pero queremos tocar Un poquito Así unas melodías Así Para que La gente también disfrute De este trabajo extraordinario Que realiza Donato Espinosa Nuestro artista Boliviano Charanguista Músico Y compositor Pausa Y volvemos con más No me débiluz Músico ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por acompañarnos en su programa Referentes a esta hora de la noche Nosotros felices y contentos como todos los sábados Yo disfruto de mis entrevistados Y también me encanta conocer un poquito más de la vida de ellos Y por supuesto mi audiencia que es bastante exigente Como te habrás dado cuenta Les gusta también conocer mucho más a fondo de la persona Del artista, del profesional, de todo ese trabajo Porque muchas veces nosotros vemos ya al Donato Espinosa Que es galardonado, que toca en conciertos internacionales Embajador de la música boliviana en Europa, Estados Unidos Pero no sabemos esa trayectoria, ¿no? Cómo han sido poco a poco las luces y sombras que tendrás en tu vida también, ¿no? Sí, sí, sí No es fácil, la verdad Tenemos que a veces exponer un poco a la familia Porque los viajes normalmente son un poco largos Un mes, dos meses Entonces, para nosotros de pronto sí pasa Porque no estamos fuera Estamos con un mundo nuevo Haciendo lo que a uno le gusta Pero a veces dejas a la familia Dejas a la mamá O a la familia misma, ¿no? Y eso es lo más duro, ¿no? De todo esto Claro Bueno, vamos a entrar a este sector Que es el sector de Bitácora, querido Donato Te vamos a pedir que prestes atención a la pantalla Para que podamos ver diferentes fotografías Que hemos encontrado con la producción de nuestro canal Adelante con la primera imagen, por favor En este sector de Bitácora ¡Guau, guau! Es el primer año de Sabia Andina ¡Ah, mirá! Sí, sí Y estoy ahí con Alcides Mejía El ampuñista de Sabia Andina Oscar Castro Rafael Arias Ah, no Gerardo Arias Sí, Gerardo Arias Rafael Arias Sí, la primera etapa O sea, el primer año de Sabia Andina ¡Uy, qué lindo! Sí, sí Y estamos en Alcides Mejía Eso es en Santa Cruz Ya En la Feria de Santa Cruz Uy, eso es mucho tiempo Qué linda imagen, ¿no? Además, todo Sabia Andina Y en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? ¿Qué año era? Eso ha habido ser, tal vez, el 93, 94 Sí, sí 1994, por ahí O no, 93 Porque yo entré en 92 En realidad Cuando volví de Buenos Aires A ver, la siguiente imagen Con un look muy, muy particular Sí, mirá Estamos dando un concierto ¿Qué dice? A ver, te lo voy a leer El compositor e intérprete de Charango Donato Espinosa Ofrecerá un recital de Nueva Dimensión En la Peña Marcatambo Ubicada en la calle Jaén Número 710 Los días viernes 15 y sábado 16 del mes Máginas culturales Siempre estábamos prendidos a eso Y además grabar esa época No era tampoco tan fácil, ¿no? Y esto fue con el primer disco que habíamos hecho Ah, ya, qué lindo, qué lindo A ver, veamos la siguiente imagen, por favor Sí, es de la misma época ¿La misma, no? Sí, sí No, y esa cabellera La cabellera, no puedo creer Bien ochentera, noventera, ¿no? Rock, ¿no? Mira Además yo era muy amante del rock, Óscar Me ha gustado siempre el rock Ya Entonces mi mundo, digamos, de relaciones en cuanto a musicales Musicalmente Estaba más tirado a los amigos rockeros, ¿no? Y jazzistas, sobre todo Claro, mira, mira Bien, bien Además mucha percha, ¿no? Mucha imagen ahí del con el Charango ¿Quiénes son ellos? Aquí estamos con Hugo Faturuso Es uno de los grandes pianistas uruguayos Que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos, en Brasil y en Buenos Aires Este señor es uno de los más invitados aquí a Bolivia también Pero es una gira que hacíamos por Brasil Con ellos, ¿no? Entonces ellos son todos uruguayos El candombe, el ritmo negro de Uruguay Y con ellos, entonces viajamos Y ahí ya comenzaste, o sea, los instrumentos tradicionales De Uruguay con los tuyos, los bolivianos Sí, y tocábamos juntos, sí Y hacemos sayas, hacemos candombe con Charango Y la salla afro, por ejemplo ¿Te habías olvidado de esta imagen? Sí, sí Esos zapatitos, por Dios No puedo creer Aquí todavía tenía cinco dedos Mirá, mirá, qué lindo Ay, qué increíble ¿Qué le dirías a ese niño, querido Donato? Ahora que lo veas acá Lo veo y pues yo le diría que Que ha tenido suerte en la vida Que va a tener mucho, mucho, mucho por delante Y que le van a dar una gran responsabilidad De llevar la cultura boliviana fuera del país Eso Muy bien, Donato Ahora tenemos una sorpresa también para ti Ah, hoy no Sí, sí, la producción tiene una sorpresa para ti Veamos a ver de qué se trata este video Y deja esplayar tus emociones Como diríamos acá en el latino Adelante Uno de los recuerdos más lindos que tengo con mi papá Dentro de los muchos que hay Es cuando estaba en la etapa de la universidad Solía salir con mis amigos Pero él me cuidaba demasiado Entonces siempre me acompañaba Íbamos con mis amigos a los boliches Pero él siempre me acompañaba A modo de cuidarme, a modo de compartir Uno de esos días Que vamos y salimos al equinoccio Con la emoción de la fiesta Con la emoción del grupo que estaba tocando y demás Yo aparezco encima de la mesa Saltando, bailando Cuando veo a mi lado mi papá Mi papá saltando y bailando Igual que yo A mi lado Y era una manera de compartir Muy peculiar tal vez Entre papá e hija Pero creo que Él me ha dado la suficiente confianza Para que se pueda hacer eso Salíamos los dos Y creo que muchas personas nos recuerdan Siempre a los dos juntos en todo lado Y son recuerdos muy lindos que atesoro Son recuerdos que guardo con cariño de mi papá Y creo que siempre van a estar en mi corazón El papá jovial Gracias hermano Y producción realmente muchas gracias Mi hijita Clara Es mi hija mayor Y realmente con ella hemos vivido momentos muy importantes De mi vida y de su vida de ella también Y hemos sido con pinches Más que papá e hija Ella conmigo Se vino a vivir conmigo Con mi mamá Éramos los tres en la casa Y pues hemos hecho muchas cosas lindas Y una de las que cuente Y es verdad Creo que estaba desaire Si mal no recuerdo en el equinoccio ¿Qué papá de él? Ay no No, yo Hermano, yo rockero Rockerísimo Entonces ¿Ah, eres rockero? Sí, me gusta mucho Mirá, por favor Donato Espinosa El embajador del charango rockero ¿No? Qué lindo Y en este disco Este nuevo disco Hemos hecho un tema Que se titula Gritando al sol Y un tema así Súper Es una Balada rock Que está hecha Con un charango Al más Con un charango electrónico Y bueno Esa es la esencia Que tengo yo De muy chico Siempre mis amigos Mi entorno de amigos Eran del equinoccio Para arriba Ah, qué lindo Además que la alegría ¿No? De Clara María Espinosa De ver Papá viene a recogerla Y se junta Al momento Al grupo ¿No? Y es lo más lindo ¿No? De las hijas De que se pueda tener Ese papá jovial ¿No? Sí Un papá diferente En las entradas De gran poder Por mi Nos íbamos con sus amigos Y yo al medio Qué bien Bueno Nos vamos a ir A una pausa comercial Estamos con Donato Espinosa Estoy seguro Que la están pasando muy bien ¿Tú cómo estás? Muy contento De verdad Aquí me has puesto Melancólico Con mi hijita Mi hijita es una gran Profesional abogada Y pues Me siento también Muy orgullosa por ella Muy gracias Los agradecidos Somos nosotros Por tener En el programa Nos vamos A una pausa comercial Volvemos con mucho más Rapidito Rapidito Porque ya casi van a ser Las 20 horas En este sábado 16 de abril Donde estamos disfrutando Con este extraordinario Artista Músico Boliviano Donato Espinosa Gracias por acompañarnos Ya casi en la recta final Queremos mandar un saludo A toda la gente Que nos escribe En las redes sociales Estamos en Avia Yala Televisión Y nuestra página oficial AviaYala.tv.bo Le da en la pestañita Donde dice Envío Y puede ver toda la programación Compartir el ínter Para que toda la familia Pueda disfrutar No solamente de este programa Sino de todos los programas Que tiene Nuestra Programación del canal AviaYala Televisión Rapidito querido Donato Ya casi Me encantaría Y te voy a invitar otra vez Para que sigamos La segunda parte De Donato Espinosa Donato ¿Es difícil tocar el charango? No No, no, no O sea Bueno Son varios factores De pronto Uno dice No, uno tiene que ser Que nacer músico Tiene que tener buen oído Uno se va educando Es cuestión de tener ganas De poder aprender Como cualquier instrumento O como cualquier profesión En el mundo Es cuestión de ser perseverante Consecuente Con lo que busca uno Y lo puede lograr Tranquilamente ¿Cuál es la lección Más importante Que has aprendido En la vida Donato? Ay, a ser humilde hermano A ser humilde Porque yo veía A tantos otros músicos De aquí o de afuera Con la petulencia Con los aires de grandeza A veces no es necesario O sea Tú tocas tu charango Con el corazón Y somos como Como que el charango Fuera un médium Tú tocas tus sentimientos Con sentimiento Y tu corazón Con tu corazón Transmites a partir De tu instrumento Y la gente Es la que recibe Toda esa energía Toda esa Entonces No necesitas Claro Nada de Además que No hay necesidad En la calle Todo el mundo sabe ¿No? Quién es Donato Espinosa Y es lo que te decía Y me pasaba ya Con tu hija ¿No? Que decía Decimos el nombre De tu hija Y es automáticamente Para las nuevas generaciones Ya es referencia También En el charango ¿No? Qué interesante aquello ¿No? Si tuvieras Que llegar Ya a un momento Tal vez No te digo ahora ¿No? Y esperamos tener Un Donato Espinosa Para muchos años más Que nuestra sociedad boliviana Disfrute Claro ¿Cómo se llamaría La canción Que describe tu vida? Uy Muy complicado Pero tendría que crear Una canción Tienes razón Podríamos crear una canción Que titule No sé Mi vida violeta Porque el violeta Es un color muy fuerte Para mí Mi vida violeta O algo así O las nubes Del corazón Porque son los sueños Que uno tiene Y las enfoca siempre Algo así Yo creo que sí Bueno te ha dejado Muchas alegrías El charango Este instrumento Oliviano Pero tú también Le has dado alegrías Al pueblo Oliviano Y eso es lo más importante ¿No? ¿Qué les dices A esas nuevas generaciones Que están aprendiendo A tocar No solamente el charango Sino otros instrumentos Sin instrumentos Sí ¿Sabes qué? Oscar Yo creo que Algo Alguna vez que me he planteado Y me he cuestionado también Es ¿Qué voy a hacer ahora Con mi charango? ¿No es cierto? Entonces yo creo que Lo importante es cuestionarse Y tomar como una profesión El instrumento O la música O hacer cultura No como una sola Afición No solamente una afición Muchos artistas grandes Definitivamente Tal vez no han podido estudiar Pero Sin embargo Han hecho grandes cosas Pero cuando uno estudia Se le abre un poco más la cabeza Claro Yo creo que El estudio Como cualquier profesión Es importante Y ese mensaje Es para cada uno de ustedes ¿Qué hay a partir de ahora Con Donato Espinosa? Muchas más locuras Esta es una locura Que la hemos Agarrado Desempolvado Natural El disco de Donato Sí Natural porque Está hecho en plena pandemia Hermano Uy Es un disco que hemos Preparado Hemos empezado a preparar Hace 23 años atrás Diez canciones Sí Habíamos preparado Con Alexis Trev Con Martín Joffrey Con Daniele Cusán Después estaba Mucha gente linda Estaba Pues Uber García Que era el tecladista De Guapachá En los teclados Entonces Habíamos preparado ya El disco así De esa manera Entonces en esta pandemia En esta cuarentena Lo que he hecho es agarrar Y desempolvar todo Y ya Sacaremos por fin esto Porque tal vez era temporal Esa vez Pero ahora yo creo que Es importante este disco Porque es instrumental No es boliviana Música boliviana precisamente Pero sí el charango Está muy presente ¿No? Y claro Y me imagino que Todas esas canciones Y las melodías Hacen Pues sin duda Tiene su particularidad Cuando una canción Está hecha con el charango ¿No? Es otra cosa Sí Sí Querido Donato En este programa No nos aprovechamos De los invitados Sino En el contrario Queremos disfrutar Y despedirnos Con un temita tuyo El que quieras De tu disco Tal vez Decisión Tenemos varios ¿No? Varios temas acá Amazonas Reggae Gritando al sol Mira Poke Tanto quererte Rayos de mi corazón El que tú quieras Para promocionar ¿Dónde lo compramos El disco? Está Está Voy a hacer una publicidad Un poquito Sí, sí Adelante Está en las tiendas De Discolandia Nos están ayudando a vender Y también Bueno, a mi teléfono 720-84479 Tenemos los discos A la venta Aún vendemos el CD Aunque ahora se compra Todo por internet Sin embargo Están los discos Porque es para los coleccionistas Para la gente Que quiere tener un CD O algo Claro Algo físico ¿No es cierto? Sí, sí Entonces está en venta Esto Qué bien Entonces Discolandia ¿No? Discolandia Muy bien Este temita ¿Qué se llama? Vamos a hacer A ver ¿Cuál quieres? Decisión Decisión Y de esta manera Nosotros nos despedimos En el programa de referentes Gracias por habernos acompañado Nosotros siempre Con esa pasión Y ese profesionalismo Y ese cariño Por nuestra audiencia Desde Avia y Allala Televisión En una nueva edición Si Dios lo permite Estaremos el próximo sábado Con otro referente de la sociedad Hoy Compartimos su música Y su arte De Donato Espinosa Adiós Bolivia Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.